Tal vez estés en mi camino, es mi destino Tal vez verás abrirse el cielo, aquí conmigo Tal vez descubras la aventura, si te animas Ya sé, me arriesgo y me doy cuenta, que estoy viva Por más que hable, ya no tengo miedo Mis sueños gritan que puedo Bla, 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 bla 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 Si me voy es un desierto Sin mi voz ya nada es cierto Siempre van a hablar Bla, 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 bla ¡Hola! ¿Querés cantar todas las canciones de GO? Bueno, entonces estás en el lugar correcto Aquí tenéis todas las canciones del show con música y con letra Para que te puedas sentir parte del Saint Mary Y de GO, así que suscríbete a nuestro canal Pienso que sí, pienso que no Quién quiero ser sabe quién soy